¡Buenos días! ¿Cómo están? Estamos aquí en el tercer episodio de Minecraft Survival. Estamos aquí en el Nether. Sí, y a la hora de que le echaran un vistazo a esta dimensión que es bastante peligrosa. Como podrán notar, ya he terminado mi armadura con Mendy. La he terminado. También tengo una bonita espada. Y bueno, vino un poco preparadito. No sé, en caso de que ocurra cualquier cosa. Iremos a matar Blazes. Pero se pregunta, ¿por qué no ha ido antes? Es que bueno, se las voy a explicar. Hace unas pocas versiones había un glitch que era horrible. Ya que era de que los Blazes de manera random te pueden matar de un solo golpe. Lo cual es muy fuerte. Es bastante fastidioso. Y para poner sale la herida, después de hacerte este golpe, si te hacen este golpe, tu armadura se romperá al instante. Y también la espada o arco que lleva ese equipado. Por eso, perdí un armadura, perdí un set de diamantes por culpa de este glitch. Y por eso no quería volver a matar a Blazes. Y solo iría a nether a matar, no sé, Ghast, Mamakus o Pigments. Pero no iba a ir por, pues, Blazes o Withers o Esqueletos. O Esqueletos. Simplemente, no quería. De hecho, estuve investigando muchísimo si este bóculo lo habían parcheado o no. Y resulta que es posible que aún exista este glitch. Pero, ¿por qué voy de todas formas? Existe el riesgo de que pierda la armadura de Mending. Pues, no, porque he descubierto, he visto más sobre el glitch y no te pasa si llevas Fire Resistance. Lo cual es bastante interesante y curioso. De otro modo. Curioso en muchos sentidos. Por lo que sí, traje unas pociones de Fire Resistance para que esto no me suceda y así pueda conservar mi armadura. Ahora mismo, vamos al Netherford más cercano. Que bueno. Hay un gran camino, pero no es el más grande. Algunos... No es el más grande, de hecho... Llegué aquí mientras hablábamos. Lo cual es... demuestra que se llega aquí rápido. Ahí están las escaleras que llevan al Nether. Digo, al Netherford. Porque ya estamos en el Nether. Ah, pues claro, aquí ya puse unos. Voy a poner unos refuerzos algún día para en caso de que haya un gas loco, no me empuje la lava. Bueno, yo sé que tengo Fire Resistance Pero aún así, es posible que ese día No la traiga Hola Blaze Es posible que ese día no la traiga De hecho me la voy a tomar ahora la cosa en caso de que pase Creo que voy a hacer Los remaches con Pero de doble altura Porque probable que hasta me caiga yo Por andar tonterando Ahora vamos a ir a ese A ese Generador Porque si, hay un spawner cerca Solo que la cosa es que deba buscarlo Vale, pues aquí no es Heis tomando una de las direcciones Pero a fondo Será esto No Ah vale, creo que ya sé dónde está Ah pues sí Ahí está el generador de blazes Como pueden ver con un buen set de protección 4 y loot y una espada de gerenice 4 no es la cosa más difícil del mundo Espera que se esperan si le das unos 2 grupos y listo Y además con la misma blazes te puedo hacer pociones de fuerza con la misma blazes te puedo hacer unas pociones de fuerza o incluso usarlas en el horno Porque ojo Porque ojo Puedes usar la blazes en un horno Sí, es loco Es absurdo pero Es algo loco Parece demasiado uso para una blazes 2 Pero una vez empezas a farmearlas Pero una vez empezas a farmearlas No sé, te podría servir Ya estamos aquí esperando que se quede bien Si se alejan no se mata No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé Lo mejor es usar looting Porque bueno De hecho voy a empezar a trabajar un poco aquí Voy a empezar a hacer la cosa para que la caza de blazes sea mucho más efectiva Me parece interesante Y bueno, podría ser este un video tutorial de cómo matar blazes Pero ya está bien explicado Por lo que No sé lo mucho que me debió haber costado Mucho Lo intenso que fue Ir al Netherfort Antes de que tuviera mi sed de mentir Porque la Recuerde La primera vez Para que sepan La primera vez que fui al Nether Ya tenían Ya eran full diamonds La armadura completa Y la espada Esta espada está bonita Oh dios Mi peto está gastadito Mi peto está gastado Mi peto está gastado Solo espero subir un poco de nivel Ya que además los blazes dan muchísimo nivel Mucho Mucho Da mucho Por eso odio el notepack Mi espada tiene notepack No, en serio Notepack uno y empuja eso Para que bien Uff Creo que ya sé Porque muchos Porque muchos jugadores Expertos oyen Este encantamiento Esperando que se generen unos blazes Uno blazes Uno blazes Uno blazes Uno blazes Dios, los blazes si que sueltan muy poco blazes, Dios. Dios, aquí va jugando en un plato de nubes y así. Madre mía, los blazes no están soltando nada. Lo único que sueltan es experiencia. Dios mío, los blazes no están soltando nada hoy. Están bien cabrones. ¿O será que es muy normal que los mate soltando sus velas en la lava? Ah, pero bueno, ahí no se lanzan fuera. Buena esa. Planeaba hacerlo después, pero acaba haciéndolo ahora mismo. Ahí está, porque es posible que se despide por arriba. Madre de Dios, no están soltando absolutamente nada. Y ha matado como 10 blazes para que solo me dropen 5 varas. Madre de Dios, esa lava que salió hay que quitarla. Si se pudiera ver lava por estas penzas, debería quitarla. Ya que la televisión que se viene, la 1.14, podría ser que la lava pueda atravesar las vallas. Entonces esto quedaría todo inundado. Inundado de lava. Y llegaría hasta aquí, y llegaría pues... Hasta aquí. O sea... Menos mal que tenía mi poción de fuego para poder quitarla. Ahí tú, ahí tú. Ah, pues bueno, igual no se escapaba. Madre de Dios. No me está saliendo ni una sola. De hecho, creo que para obtener más Madre de Dios, os haré parte de la Blaze Powder para hacer... Pues bueno... Madre de Dios. Madre de Dios. Otro más que no me suelta nada. ¿Qué acaso es esto? Se lichó y era el último menos 3. Oye, interesante. Encantamientos negativos. Hashtag, Futura1.15. Hashtag, 1.15. Hashtag, 1.15. De hecho de un update. Eh, BlazeDoss. Au. Cabroncito. 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 Eh. Eh, buena. Bastante BlazeDoss. Bueno, quiero más. Quiero unas 20 BlazeDoss. Quiero unas 20 BlazeDoss. Ah, vale. Dios. Cuando estos estén como en... Cinque minutos y medio. Ahí paro. Ahí paro. Ahí paro. Ahí paro. Pero chicos. Los dos. El preguntas y respuestas se vendrá el lunes que viene. Para que no anden diciendo donde estas preguntas y respuestas. Y el video no vendrá solo. De hecho está posible que no solo este... Se presente el episodio 4 y 5 de Maestra Su Rival. Sino que también. Se presente. Se presente. Ya que mira. El lunes. Ya tenemos garantizado el preguntas y respuestas. Pero es probable que haya un otro video. Y es probable que haya otro video. Y es probable que haya un cuarto video. Así es. Vayan, vayan lesando. Ya que el lunes hay probabilidad. El lunes se pronostican probabilidades de 4 videos. Posiblemente 3 de Minecraft. Así es. Posiblemente el lunes se venga el nuevo tema. Que se estaba esperando desde hace mucho. Por lo que eso ha sido todo. Nos vamos. Nos vamos.